En el Congreso de Estados Unidos está enfocada la atención de inmigrantes de diversas comunidades este jueves. Con la discusión de los proyectos legislativos, Ley de Promesas y Sueño Americano, y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, el panorama de millones de extranjeros sin estatus legal está viendo un potencial alivio en el horizonte. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, citó una frase del presidente Ronald Reagan para destacar la importancia de este paso legislativo. Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, perderíamos nuestro liderazgo en el mundo. Siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros soñadores. Nos hace sentir tan orgullosos, entonces para nosotros este día es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración. Líderes hispanos en el Congreso afirman que es el momento de apoyar a una fuerza laboral que durante la pandemia está dando la cara en el sostenimiento de la cadena de suministros de alimentos para el país y en las redes hospitalarias para la asistencia de enfermos. ¿Por qué son importantes estos proyectos de ley en este momento? Porque es precisamente ahora, durante una pandemia, cuando necesitamos aprobar estos proyectos de ley. Los soñadores son médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, rastreadores de contactos y creadores de empleo. Los trabajadores agrícolas se están infectando y muriendo de COVID a una tasa mucho más alta que el público en general. A pesar de que los republicanos ya se han pronunciado en contra de estos proyectos de ley, se espera que sean aprobados en la Cámara Baja, controlada por el Partido Demócrata. Pero existen dudas de que lleguen a su promulgación, pues no se anticipa su aprobación en el Senado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias por sus contribuciones a nuestro país. Su hogar es...